Mi nombre es Pablo Labra ¿Y cómo lo recibimos? ¿Los manitos arriba o qué? ¡Sí! ¡Mano, mano, mano arriba! ¡Me llamo la familia, cabrón! ¡Space Town! ¡Space Town! ¡Ey! Esto es algo de diseño gráfico Yo soy diseñador, dice ¡Ey! ¡Ah, se la creyeron! ¡Vamos a la otra! ¡Mano al aire! ¡Para comenzar con esto, que uno organiza el aire, por favor! ¡Ey! ¡Mano al aire! ¡Ey! ¡Ey! Cambian el sueño Si marco un trazo concreto, no se han topado con pared Viven dentro del boceto, mi pluma mantiene el peso Y escribiendo por favor, le darán este grosor a sus textos De vez adentro del área, con bancas, sin jugadores Con la iguaz, pura curva, mi trabajo es a vectores Lo han notado, queremos que los detornen Igualan el rano, na Y utilizando pantones, todo pala Como jugante tris con píxeles No tienen pinta de nada, aunque le sobren los píxeles De trabajo no hablen, y que la yeka no se les ve Y uno se ha aturrado encima, yeka y rgb Su mensaje no es claro, grita pocas soluciones Con la mirada borrosa, causa de resoluciones Y no hacen falta, por tantas aspiraciones Soy un pulpo en la tinta, por eso de las impresiones Mano arriba Mano arriba Mano al aire cabrones Ayuda lo que trae, se repite en la final Como suena Si drama es la familia, pura marca en la merca La marca, la marca, la merca Si drama es la familia, pura marca en la merca La marca, la marca, la merca Si drama es la familia, pura marca en la merca La marca, la marca, la merca Si drama es la familia, pura marca en la merca La marca, la marca, la merca Lo que sigue, está próximo a salir, se llama Así Las Cosas. Estamos trabajando en el estudio, cabrón, con Big State. Que en estos días se dará a conocer algo de ello. Un poco mi perspectiva de lo que pasa en esta ciudad, dice. Así las cosas en el barrio, lo que se ve no se dice, de eso no se anda hablando. No puedes acabar mal, ok. Con simple vista y acabar, lo sé, lo sé. Lo sabe todo el pesitario, lo que se hace no se dice, de eso no se anda hablando. No puedes acabar mal, ok. Con simple vista y acabar, lo sé, lo sé. Sabemos la realidad de las cosas, que la mente, que lo compra y que lo controla. Un secreto a vos, el cabildo sordo no estorba. Soy Dios, José, Quisele, pura vista gorda. Y así es mi México querido, donde el fuego es ladrones y bandidos. Hasta el leña al árbol de piel, si es requerido. Quien se ha puesto y poner la vara con la que serás medido. Y nada, no es necesario estar enredado, y las calles están calientes. He visto va, Dios caso donde los involucra, no fueron inocentes. Pero pasa de todo, hay manera pero no buscan el modo. Manten la mano aunque le esparce el todo. Mismo confunden el gris de la plata con el de plomo. Así las cosas en el barrio, lo que se ve, lo que dice, de eso no se anda hablando. No puedes acabar mal, o simplemente ya acabar, lo que se ve, lo que se ve, lo que se ve, lo que se ve, lo que dice, de eso no se anda hablando. No puedes acabar mal, o simplemente ya acabar. ¡Mano al aire! ¡G! ¡G! ¡Mano al aire! ¡Dj Rocks ven en los platos, cabrones! ¡Mano al aire! ¡Mano al aire! ¡Este exón está en la casa! ¡Sislam es la familia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡G! 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 ¡Muchas gracias! ¿Cómo lo escuchaste a este pueblito? ¿Ha agotado, agotado? ¿A papá, ahí va la cosa? ¡Tú no vas a animar! Yo confío en ti, pero... ¡Ah! 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 Eso es algo inédito. Se acabo de describir hace poco. Se llama Calladito. ¡Ay! 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 ¡C! ¡Ay! O que bailen un ratito. Lo recibimos con los donos en el aire. Oces, parte. El bolivio jamás es suficiente. Este hip hop no es parlante. Cuarto, base. Porque cada que rapeo, veo y cambia en el semblante. Conozco lo causante, ya que no hay semejante. La barca en la América, el veneno que les traje. Escuchen como suena. Hablo de colegio, pero me ha sobrado escuela. Conozco bien el fin, pero prefiero la suela. Lo único que separa a mis pies de la tierra, solo es la suela. Hacerlo así, dudo que pueda. Conocen mis métodos, pero no mi manera. Nadie me dio una guía, ni camino que siguiera. Voy de arriba y abajo, son clientes y escaleras. Bota yo calladito y serio. Bota las señales por mi sede. Bien, sobre si lo prefiero. Calladito y serio. Las que han pegado pueden verme. Me mantengo calladito y serio. Bota las señales por mi sede. Bien, sobre si lo prefiero. Calladito y serio. Bien, sobre si lo prefiero. Calladito, tranquilito. A ver y todo bien, con nadie compito, wey. Sé muy bien, tienes que, mey. Calladito, shhh. Calladito, me bebe. Calladito, shhh. Calladito, sí, eh, tranquilito. A ver y todo bien, con nadie compito, wey. Sé muy bien, tienes que, mey. Calladito, shhh. Calladito, me bebe. Pichero, que se escuche fuerte. Te amo, Pablo. Yo te amo a ti, cabrón. Ya con lo que sé, ya me despido, gente. Si me pueden hacer, me van a acercarse. Esto va a salir en un video oficial por esta canción. Se llama Todo Bien. Si quieras salir y participar, aquí está mi camarada Lar. Manos del aire. Hey, se llama Todo Bien. Todo Bien. Con un perfil tan macho, como el salario mínimo. Pero un balón tan grande, como el recuerdo más íntimo. Lo pregunto y lo litigo. Acciones son testigos. A traigo lo que pienso y no lo que digo. Subo punto final y para terminar, agregaba una coma. No era para variar, era para diferenciar lo necesario y cambiar. La carga que solo me estorba. Sin respeto, nada funciona. Las acciones son recíprocas dentro de esta zona. Nadie se baila, son por acciones que traicionan. Si te estima en las manos, no so quieres la conga. Le te arregla, sangra. No sabe hasta que no es trúa. Te puede confiar por confiar en que no debías. Tienes dudas, wey. No te da los dudas, wey. Que tu mesa se servía. No te mantengas al corriente con tu falso contacto. Les cortes la palabra como cuando redacto. Cambiamos el trato, la escena del teatro. Pero todo bien que no. No te mantengas al corriente con tu falso contacto. Les cortes la palabra como cuando redacto. Cambiamos el trato, la escena del teatro. Pero... Tengo algún solismo y mis opciones descartadas. De que meto a la mulla, hasta protagonizar. La vivir para contar. Pero no solamente pa' la después de su peda. No solo queda narrarla. Y esos veídicos, esos pa' críticos. Capto todas las señales, saco mítico. Y no dan en mí mismo. Ni están buenísimos. La quebrantable son un hueso raquítico. Lo di fallar, wey. Vete a su gente. Después busca negarlo. Pero es más que evidente. El sol no puede estaparlo. Con un dedo ni con ambas manos. Es un acto insuficiente. Voy como minero hasta el fondo del asunto. Que sí, como le hago, hasta yo mismo me pregunto. Reacciona el mexicano. Un trabajo en conjunto. Sonidos del espacio directamente a tu punto. Muchísimas gracias por haberme aguantado un ratito. Y no me espalda la hora. Sin tramas, pez a ver en la casa. Sin tramas en la familia, pura marca en la merca. La marca, la merca, la merca. Sin tramas en la familia, pura marca en la merca. La marca, la merca, la merca. Muchísimas gracias Que tengan bonita noche a todos Que vienen bien a su pasita Muy rifadísimo el cabrón